El Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana abre las puertas de su biblioteca. Cuenta con más de 17.000 volúmenes catalogados y clasificados en una base de datos. Un archivo pílmico especializado, una librería y edita publicaciones. Es un centro de investigación que apoya a los estudiosos de la historia. Visite la Biblioteca de la Revolución Mexicana en Plaza del Carmen número 27, San Ángel.